muy bien voy a mostrarles cómo hacer interpolación de movimiento pero en grupo o sea haciendo una carpeta grupo en el programa crítica acá tengo un ejemplo de un personaje como podrán ver el cual está dividido en diferentes capas tengo aquí la capa de los ojos una capa de cabeza y una capa de cuerpo ahora lo que voy a hacer primero es hacer una interpolación del movimiento de la cabeza que lo que pasa la cabeza está separada como pueden ver y los ojos están separados por ende lo que voy a hacer es crear una carpeta con control más g o podemos venir aquí y buscar acá añadir capa de agrupación o perdón eso nos tendría que haberse creado ahí o hacer simplemente clic derecho y decir en añadir no añadir no en agrupar por acá tenemos agrupar rápidamente como le dije control más g a este le voy a poner un nombre de cap o sea cabeza abreviado y le voy a poner una g para la diferencia que es una carpeta grupo en este caso como pueden ver los ojos ya están dentro de este grupo así que voy a incluir de esta manera ahí la cabeza ahora tengo la cabeza y los ojos en un grupo por lo tanto si selecciono la carpeta o el grupo y seleccionó la herramienta de transformación como pueden ver selecciona tanto la cabeza como el ojo lo que voy a hacer el siguiente ahora es seleccionar una vez más este grupo y seleccionado la carpeta grupo clic derecho y voy a agregar añadir una máscara de transformación a esta máscara de transformación le vamos a dar un nombre le voy a poner cabeza por poner un nombre para saber identificar qué es la máscara de transformación aquí vamos a venir a la línea del tiempo y como pueden ver está en gris este pinchecito le voy a dar ahí clic para que se quede fijada en la línea de tiempo cuando tiene el este pinche o este icono está en blanco significa que se queda fijada en la línea de tiempo así lo puedo ver desde aquí vamos a crear una un punto con una clave de interpolación sin clave de interpolación voy a ir a lo que es el panel de curvas de animación y desde aquí este icono de más con esta línea es para crear una clave un fotograma clave de interpolación si volvemos a la línea del tiempo se mostrará como un este rombo o este cuadradito ahí voy a avanzar y voy a hacer acá desde aquí una interpolación de movimiento voy a agregar un nuevo punto de interpolación bueno aquí se presiona este icono a ver si me deja voy a chicarlo con esta icono de flechitas para chicarlo para que se vea ahí pero es mejor verlo desde la ventana de línea de tiempo y voy a agregar acá si finalmente otro otro fotograma clave de interpolación para hacer la animación una animación simple agregué un nuevo fotograma clave de interpolación seleccionó la herramienta de transformación voy a tomar este icono que es el pivote ven lo voy a mover hacia abajo para que quede a la altura del ventón para que este pivote me permita hacer esto ven puedo con este pivote mover la interpolación voy a hacer un movimiento simple y ahí como podrán ver he hecho una animación o una y mejor dicho una interpolación de movimiento hoy sin querer se me bloqueó voy a dar play y como puedan ver si es una interpolación momento muy básica ahora lo que también podemos hacer es crear otro grupo pero para todo el cuerpo de hecho acá lo tengo realizado ven dice copia de jota el cual esta carpeta contiene todo lo que está acá abajo incluyendo la máscara de la cabeza o sea que si selecciona esta carpeta y selecciona la herramienta de transformación me dice a que está bloqueada la máscara bueno voy a volver a sacar esto voy a hacer esto así ahora voy a crear una nueva carpeta que le voy a poner pj o sea que pk bueno pk o pj identificando que ésta abarca todo el personaje y voy a incluir intentar que éste ven ahí está adentro ven como pueden ver está incluida el cuerpo la cabeza incluso el grupo de la cabeza de hecho puedo cerrar ahí y ven bueno acá de hecho el cuerpo que lo voy a dejar afuera para que no intervenga a esta porque interviene ven como puede estar está la carpeta de la cabeza y del cuerpo todo dentro del pj que es todo y ahora si seleccionó está bloqueada que está bloqueado esto es un error o me parece a mí la capa hija de la máscara de transformación desactive la tengo que desactivar esto esto es nuevo ok acá me está haciendo un error que no estoy comprendiendo déjenme ver no está adentro ahí selecciono ahora sí aún así a ver selección ahí ok la capa hija de máscara de transformación desactivar antes de realizar una transformación ok esto es nuevo esto no lo había tenido en cuenta cuando tenemos una máscara de transformación dentro de este grupo y queremos seleccionar me dice que tengo que desactivar la máscara de transformación de la cabeza o sea que tengo que venir a la máscara de transformación que de interpolación desactivarla y ahora sí puedo como pueden ver mover el mover en su totalidad del cuerpo lo que vamos a hacer ahora es crear una máscara de transformación vamos a ver si funciona porque esto es nuevo antes no me aparecía ese mensaje pero bueno voy a seleccionar este grupo pj que aparca todo y hacer clic derecho si me funciona el lápiz a esta gracias y añadir máscara de transformación ahora voy a renombrar esta máscara de transformación como pj y le pongo la palabra p que sería como peg o máscara ustedes pongan en un nombre para poder identificar y voy a fijar en la línea del tiempo voy a venir al principio voy a crear desde curva animación un fotograma clave voy a achicar esto para que se pueda ver todos los fotogramas y ahora voy a volver al tiempo y voy a hacer que coincida con el movimiento de la cabeza voy a agregar un fotograma clave aquí ahí está y otro más por aquí un poquito más adelante voy a volver a curvas de animación agregar un fotograma clave de interpolación y ahora voy a seleccionar recuerden siempre seleccionen la máscara de transformación seleccionamos con la herramienta de transformación voy a hacer un movimiento voy a bajar el pivote ven como el pivote cuando giro es desde el centro así que voy a bajarlo aquí para que haga para que me quede más cómodo ahora que voy a bajar un poquito que ahí tenemos si doy a play mostrará la transformación del movimiento ven del cuerpo y voy a activar ahora la máscara de transformación de la cabeza y como podrán ver si creo ahí está tengo ven funcionan las dos máscaras de transformación o las dos las dos interpolaciones tanto de el cuerpo como la cabeza o sea que podemos agregar varias máscaras de transformación para interpolar varias partes de hecho podría desde cabeza aquí podría agregar un voy a sacar por fuera y le digo por ejemplo un brazo no y desde aquí voy a crear en el brazo una interpolación y no sé acá podría dibujar una mano no así como saludando muy rápido solamente para que se tenga y ahí está o le puedo crear un grupo con control más que agregar una máscara de transformación desde aquí y aquí podría interpolar esta mano no voy a máscara si no voy a renombrar la simplemente voy a hacer desde aquí permite me tengo acá los iconos este agrega aquí y no sé desde acá a ver si de hecho acá me está permitiendo voy a agregar así uno acá y otra cada de la mano no siempre la máscara de la mano así y ahora si intento seleccionar seguramente me va a decir que desactive los demás grupos a ver qué sucede no en este caso ven no me dice que desactive los demás grupos simplemente voy a volver acá y voy a hacer algo así en este caso no me pide que desactiven los demás grupos es extraño pero se ve que con con la con la carpeta que abarca todos los grupos de perdón la carpeta o esta máscara que abarca todos los grupos si me pide que desactive en este caso no a ver si le doy a play y ahí como pueden ver dice el interporción de una mano bueno ahí se ve pero como pueden ver podemos hacer varias máscaras de interpolación de movimiento dentro de un mismo personaje eso sí hay que tener en cuenta yo acá he hecho solamente 60 fotogramas por ahí grita entre más máscaras agreguen y más largo sea alguien el tiempo por ahí el programa le va a exigir más o de hecho cuando le den en play en este caso si hago clic derecho acá voy a borrar el caché ven que tienen dos segundos de para reproducir la animación por ahí les pide a 10 segundos porque a medida que agregue más máscaras y de hecho si lo pintan también les va a le va a exigir más la de hecho puedo volver aquí voy a desactivar todas las máscaras la del grupo la de la de la de la mano y de la cabeza y puedo pintar el personaje o creando una capa por debajo o como tengo ahí un vídeo explicando de cómo pintar en el mismo grupo en la misma capa de hecho lo voy a pintar en la misma capa en perdón pintar en la misma capa solamente para que se vea el ejemplo y puedo pintarlo al desactivar la máscara puedo siempre se van a pintar o modificar algo de la capa siempre en desactiva la máscara porque si no no lo va a dejar hacer simplemente ven selecciono la cabeza seleccionó el bote de pintura y pinté de un color voy a tomar otro color para pintar la cabeza y podría tomar los ojos como les digo o crear una capa por debajo también pueden hacerlo o pintar sobre la misma capa y como puedan ver ya reproduzco y bueno en este caso tengo que activar todas las máscaras y ahí tenemos ven hecha la animación que como pueden ver la mano quedó media fea pero sólo un ejemplo entonces podemos crear un grupo para tomar otras capas e interpolar las todas al mismo tiempo e incluso después podemos pintar nuestra interpolación de movimiento o nuestra animación bueno espero que les haya sido de ayuda a intentar hacer el vídeo lo más corto posible déjenme algún comentario en la caja de comentario valga la redundancia si no entendieron algo o si quieren consultar algo más sobre la animación de la animación en el programa que está esto es ha sido todo y será hasta el próximo vídeo